Hola, ¿qué tal amigos? Te pa' que te enteres con Raquel Infante. Nuestro encuentro del día de hoy muy especial, como siempre, con Carlos Gómez. El final, como ustedes le llaman, tiene algo muy importante que decirle a toda la fanaticada y a la prensa de República Dominicana y el mundo, aquellos que le dan seguimiento a la pelota invernal dominicana. Carlos, saludos y bienvenido. Bueno, gracias por darme la oportunidad de yo poder dirigirme al fanático. Ya como tú lo dices, es de entrevista básicamente para yo explicar y que quede claro porque lo considero irrepetuoso y lo considero una falta de ética y una falta de respeto al fanático y para mi persona también. Porque desde el principio yo creo que dejé bien claro que dije que ya yo me retiré del béisbol. Entonces quieren hacer un modo drama, ponerle imaginaciones al fanático y poner al fanático a ilusionarse cuando no es justo, a darle una expectativa que no existe. y que se motinen con uno, ¿sabes? Yo entiendo y lo que se siente en la calle cuando yo salgo, la persona, los fanáticos, Carlos, queremos un año más, queremos un año más, por favor, ¿y esto? De verdad que eso a mí me halaga mucho, pero ya esa etapa de mi carrera ya pasó, ya yo no quiero volver a jugar béisbol, no tengo deseo de jugar béisbol, no quiero que se vea de una manera arrogante, de que, ah, no, ya se la está creyendo, no es que me la estoy creyendo, es que ya yo considero que ya es una etapa que ya yo pasé y que ya concluí, ya estoy dedicado completamente a otras cosas fuera de béisbol, pero sí voy a estar vinculado a mi equipo Las Águilas en otros, en otros roles, de asistir, de servir de consejero, voy a estar siempre rodeándome con el equipo, penetrado en el equipo, para que mi calor se siente y para que mi química, aunque no la pueda, aunque no pueda estar en el terreno, por lo menos da esa presencia de liderazgo en el equipo, así que yo de verdad me sentí muy indignado a ver personas de renombre y páginas que tienen ciertos seguidores, dándole esperanza falsa al fanático, porque el fanático no se merece eso, es mejor decir lo real, aunque ustedes se busquen un obvio innecesario, con una información falsa, yo creo que quede bien claro que ya eso concluyó en mi vida el béisbol, a nivel como jugador, ya yo estoy en mi negocio, en mi familia, y en poder aportar de algo que sé tanto que es béisbol, el béisbol siempre va a estar en mi vida, pero de otra manera, no como jugador, me estoy preparando para eso, para poder asistir y de mi conocimiento y de mi aprendizaje durante tanto tiempo, poder aportarle a las nuevas generaciones y a cualquier organización. Me llamó mucho la atención porque sé que tú eres muy responsable con tus cosas y cuando hablamos hace un rato y me dijiste que te sentías indignado porque mucha gente te estaba abarotando los DMs preguntándote, incluso yo te dije, mira, yo estaba editando una entrevista y te dije, pero sí, mucha gente me ha escrito hoy por DM más que nunca preguntándome y yo le he dicho que no, que no hay nada de cierto de eso y qué bueno, Carlos, que tú eliges esta plataforma humildemente para que te enteres con Raquel Infante para hacer este aclarando nueva vez porque es como tú dices, ya estamos, ya las águilas empezaron sus entrenamientos, ya el público empezó a calentarse, lo que se vislumbra que va a pasar con la pelota de invierno es muy importante porque la gente le va a dar aún más seguimiento a la pelota, no poder ir a un estadio por todo esto de la pandemia, la gente está desde ya muy activo en las redes buscando información de los jugadores, así que yo creo que queda claro con estas palabras de tu parte, pero podrías decirnos de qué manera vas a ayudar entonces el conjunto de Águilas y Baeña, ya hablaste con Ovalle de realmente lo que sí puedes hacer, al menos por lo menos en esta temporada. Bueno, todo el mundo sabe que entre la gerencia de las águilas y el gerente y el presidente de las águilas tenemos una relación bastante estrecha y con el gerente, yo hablo con el gerente dos y tres veces al día, ahora y antes de empezar todos los movimientos, yo siempre me llamo, tenemos una amistad de saludarnos diario, yo pongo mi historia y ahí responde, pongo la palabra todos los días, un mensaje de la palabra, hago bíblico y ahí responde amén y esto, y ahí siempre nos saludamos. Y me llamo también para pedirme asesoría, que nada, ¿qué tú crees de esta contratación? Dime, ¿qué tú piensas? ¿Tú crees que este tipo se puede encajar al equipo de nosotros y puede unificar el equipo y nos puede aportar a nosotros a acercarnos a ganar? Y uno da su opinión por la experiencia. Entonces, el gerente Ovalle, yo sé que tiene cierta visión conmigo, de que le puedo aportar para que su trabajo, teniendo otros ojos con experiencia, puede ayudarle a su trabajo también. Y como gerente, siempre también, su trabajo es insistirme a mí de que yo juegue otro año más. Si yo fuera, si yo hubiese, si yo soy él, yo sigo insistiéndome, que lo hace siempre. Siempre me tira la pullita, siempre me tira la pullita, siempre me tira la pullita. Ese es su trabajo y yo lo entiendo. Pero ahora mismo, yo salí una lista de lo que se iban a hacer la prueba del COVID para poder entrar al crujado de las águilas. Si yo no me hacía esa prueba, yo no puedo entrar al crujado de las águilas, porque esa fue la regla que determinó Lidón y la Federación de Peloteros. Entonces, yo, como todavía yo no he firmado una carta de retiro formalmente, yo pertenezco a las águilas ibaeñas y tengo que estar en la lista de peloteros porque yo no he firmado una carta oficial diciendo, ya yo me retiré. Yo me retiré y yo no voy a jugar más pelota. Entonces, no veo la razón de por qué yo tenga que firmar una carta si ya yo, palabra de hombre, dije que no voy a jugar. Entonces, como yo no he firmado esa carta, quizá mañana la firme. Como yo no he firmado esa carta, yo tengo que estar en la lista de los peloteros. Eso no dice, eso no significa que yo vaya a jugar. Pero tengo que estar en esa lista. Y esa carta lo que te garantiza a ti es que ya tú te retiraste formalmente en un documento que dice, ya usted no es más pelotero. Y si yo mañana quisiera jugar y yo firmé esa carta con el único equipo que yo tengo la posibilidad de jugar es con las águilas y baeñas. No puedo jugar con otro equipo. O sea, yo puedo reactivar mi retiro, pero tiene que ser 100% con las águilas y baeñas. ¿Qué pasa? Que si yo no firmo esa carta y las águilas a mí mañana me sacan de todo, yo soy agente libre. Si yo en dos años digo, ah, no, pues yo voy a tratar de jugar. Y un equipo me da la oportunidad, yo puedo jugar con el equipo que yo quiera. Pero yo soy aguilucho. Ya yo, yo llegué a las águilas fue para quedarme. Me voten o no me voten, yo no voy para ningún equipo. Yo no quiero, si ya yo decidí retirarme, me retiré con las águilas ciudadanas. Yo mandé a buscar la chaqueta que yo usé este año para ponerla en mi colección de los equipos que yo jugué. El único equipo que me hacía falta era las águilas y bañilas. Cuando yo buscaba un símbolo de que ya yo no, yo no me visualizo, yo no me veo jugando más béisbol. Ya yo, ya yo friquité eso ahí y ya. Carlos, pero hay una cosa. Por ejemplo, en el live que tú y yo hicimos, que tú me marcaste de tu cuenta, la gente después de eso decía, pero si lo que hay que firmar es la carta, ¿por qué él no se decide a firmarla y así ya todos los rumores se terminan? ¿Cuál sería tu respuesta ante eso? Es que uno no puede, yo soy muy cuidadoso y muy inteligente en las decisiones que yo tomo porque uno no puede escupir para que le caiga la saliva arriba. Yo tengo 34 años, ahora mismo yo no quiero jugar, pero tú no sabes qué puede pasar en meses. El futuro uno lo va creando día a día, uno vive día a día, entonces, y quién sabe si el deseo de juego nuevamente me llega a mí en un año más. A los 35 años yo puedo jugar, yo puedo tomar seis meses preparando mi juego, dar un buen resultado. Entonces, esas son puertas. Las puertas que están abiertas básicamente se dejan abiertas, no se cierran. Yo no gano nada firmando un documento que no firmándolo. Creo que gano más no firmándolo que firmándolo. Por eso yo he decidido, ah no, dame ese documento. Aunque mañana pueda ser que yo le diga, vaya a la oficina de las Águilas y lo firme formalmente. Pero no creo que eso me vaya a sumar. Entonces, el llamado es para esta temporada. Esta temporada, Carlos Gómez no va a jugar, no va a jugar el invierno. No esta temporada. Yo me retiré. Yo me retiré. Lo que pasa es que resulta confuso, Carlos, lo de la carta. Por eso es que... Entonces yo, formalmente, yo no he hecho un comunicado de verdad por la situación del COVID. Porque yo tenía una presentación en la ciudad de Milwaukee los serviceros de Milwaukee me iban a hacer un homenaje y me iban a poner en el mural de honor de ellos. Y ahí era que yo públicamente iba a anunciar mi retiro con un comunicado que yo iba a expresarle a la prensa para que todo el mundo lo tuviera. Y de ahí iba a tomar el segundo paso que era firmar mi retiro. Pero no lo he hecho por la razón de que esa presentación para mí significa mucho y por eso no he anunciado mi retiro. Pero verbalmente yo dije yo no voy a jugar pelota. Yo no tengo deseo de jugar pelota. Yo necesito la pelota porque yo amo la pelota, pero ya no me veo jugando, ya no me veo en el terreno de juego. Esa pasión siempre va a estar, pero ya yo pienso que la pasión tiene su costo y yo no estoy dispuesto a pagar ese costo. cubre el diente. Ya yo tengo otra otra otro camino que recorrer fuera de béisbol como pelotero. Ya yo tengo otra visión, ya yo tengo otra hambre, escuela, educarme para poder servir de algo que yo me preparé durante mucho tiempo, casi 18 años siendo un pelotero profesional. y yo me estoy educando para yo sea que mañana sea un periodista, sea que mañana sea un reportero o que tenga mi propio programa o que sirva trabajar con cualquier equipo. Tengo puerta abierta de equipo para servir en la oficina, para servir ayudando a los prospectos. Entonces tengo muchas cosas que yo tengo que darme tiempo para ver cuál es la que yo voy a elegir para emprender desde ahí. Pero ahora mismo yo estoy disfrutando de mi familia, poniendo la cara en mi negocio y cuidándome del jodido coronavirus. Claro. Carlos, lo que me resta es decirte que muchísimas gracias nueva vez por creer en esta plataforma para hacer este comunicado para que esa fanaticada que se ilusionó brevemente sepa cuál es la realidad desde tu boca así que muchísimas gracias y un saludo a todos esos fanáticos que siempre mantienen como esa chispa ahí. No, de verdad yo me da mucha alegría y a la vez me da tristeza porque como jugador que fui y como fanático de las águilas que soy y que siempre seré yo sé cómo se siente el fanático y lo entiendo pero también le pido al fanático que se pongan en mi lugar y que y que me apoyen en mi en mi decisión ustedes fue que me pusieron aquí ya yo decidí una decisión y necesito también del apoyo de ustedes para yo poder tomar esa decisión positivamente así que yo siempre voy a estar agradecido de cada uno de los fanáticos que me ha dado seguimiento y del que también no me ha dado seguimiento porque cada uno de esos que a mí no me ha apoyado en mi carrera me ha dado la fuerza para yo poder o me dio la fuerza para yo poder tener la agalla de decir yo voy a demostrar de que están equivocados entonces cada quien aportó algo en mi carrera siempre estaré eternamente agradecido por mi fanaticado de las águilas ahora yo me uno a ustedes como fanático ahora yo soy un fanático de las águilas yo voy a compartir con ustedes en el momento que esto no lo permita yo voy a ser uno de los fanaticos yo estaba supuesto a tener mi silla ahí al lado del círculo de espera yo dije una de las cosas que dije cuando le hablé a Juan yo digo oye yo quiero esas cinco sillas que están ahí para mi familia mis tres hijos mi esposa y yo porque de aquí yo voy a gritar a los peloteros entonces eso eso no se pierde esa sensación de fanatismo yo sé y siento igual y me pongo en el lugar de los fanáticos pero también le ruego que también se pongan en mi lugar porque de verdad eso cuando yo escucho tú vas a jugar me hace sentir muy bien pero como fanático ponerme en el lugar de ellos también me hace sentir un poco un poco bajo porque digo yo sé que puedo competir y ayudar al equipo pero ya yo no tengo esa chispa y eso que fanático yo quiero que entienda y que me apoye yo le estoy pidiendo el apoyo de ustedes para yo poder emprendiendo en otras áreas de mi vida y siempre voy a estar agradecido y siempre voy a tener un amor infinito a mi fanaticada de las águilas y al mundo del esport Carlos muchísimas gracias nueva vez gracias Raquel ya tú sabes te quiero gracias igual